saludos amigos estoy aquí con calixto y con maria que traen a puerto rico el new york latino film festival y vamos a hablar un poquito para que ustedes conozcan de qué se trata y qué es lo que vamos a estar viendo acá este fin de semana para que ustedes puedan venir y disfrutar de toda la selección vamos a ver con quién empiezo su chuchu 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 calixto or mister boss tell me a little bit about how the film festival what it is really and how do you make man became no how do you envision this idea of having a latino film festival and touring it around the US well we started next year it's gonna be our 25th anniversary so we started 25 years ago in New York in Spanish Harlem at the heart of you know the Puerto Rican community there and there wasn't anything for New York you know for Latino films celebrating us and and the culture and so I had the crazy idea of starting a festival that really educated the industry and educated filmmakers and the community as a whole to the power of Latino films the importance of us seeing each other you know not only on the silver screen but the importance of us having you know executive positions of power at the studios and getting the studios to understand what we were producing and so the festival you know gracias a dios has been growing and you know right now we're the premier Latino film festival in the United States so to be here in Puerto Rico is you know big deal for us we're really which have been the most important milestones of the festival so far oh wow well making it 25 years being over here you know we've been touring different cities so you know everybody you know we've been having fortune to have a big fan base so we've been in Miami Chicago now Puerto Rico so to be here is really important for us you know so maria la tú eres tú te encargas también de la selección de películas o están los dos en el proceso somos los dos ok so far la pregunta que le hago de la selección de películas es porque a mí me interesa mucho siempre cuando se selecciona un verdad un una colección de filmes para un festival es porque se está buscando ese año quizás comunicar un propósito o lograr verdad destacar algún tipo de cine en específico no cuentamos un poquito de la selección que vamos a ver lo puede hacer en inglés también pero de la selección que vas a ver aquí porque vamos a ver aquí en Puerto Rico bueno con la selección hacemos dos cosas la primera es trabajar con unos estudios de hollywood que tenía tenemos el suerte de tener una relación con ellos para presentar un adelantado de sus películas por ejemplo vamos a presentar emilia pérez que va a salir próximamente con netflix y bueno como te conté tenemos la suerte de trabajar con ellos para presentar eso pero en la otra manera también apoyamos los cineastas independientes no tratemos de buscar los talentos que no han sido logrado oportunidad exacto y darlos en la plataforma para estrenar sus películas y acá en este fin de semana vamos a tener directores presentando sus películas quienes son los directores que pueden destacar bruno azari boricua vive aquí uh he has a well premiere llama bella and it's uh it's a film that's based in Puerto Rico you know about uh a family that's trying to get children and through IVF and then they end up adopting in COVID and in Puerto Rico and then we have once upon a time in Caribbean you can talk more about that sure uh it is a it is a una vez en el caribe dirigido por ray figueroa que se trata de una pareja durante los años 30 es un period piece una drama pero más allá que los directores famosos digamos como te conté que queremos dar una plataforma a los directores independientes tenemos también vamos a tener eh cineastas que no son tan conocidos pero van a venir a presentar su película y queremos dar la oportunidad a su en nuestras audiencias que lo conocen en una manera más eh bueno van de cerca exacto claro una cosa bien importante con el festivo con los festivales es que lo que tú dices es claro tenemos ya directores reconocidos pero hay directores muy buenos y historias muy bien contadas que es que aquí es donde se descubren porque la realidad es que en los festivales es donde las productoras grandes vienen a ver qué es lo que está saliendo cuáles son los talentos que están emergiendo y además lo chévere de tener el acceso al al director de la película y a los actores porque una de las cosas que caracteriza a los festivales es que tú no vas a ver una película y te quedaste ahí sino que tú puedes tener interacción con la con con los productores y con los directores y muchas veces con los actores y poder entender entonces de qué se trata producir y por qué lo hicieron que es lo más importante de todo esto que más anything else that you want to add to to i mean we have a lot of puerto rican filmmakers here we have nosotros tienen un un block de cuatro metraje todo boricua vive aquí so we're happy about that and all the filmmakers are going to be here and then you know we got emilia perez you know the big the big film from con this year so we're really happy you know to to bring new films films that never we didn't play in new york exclusive here so we're really happy about that o sea que ya lo saben esto no es el mismo film fest que ya ha corrido se ha personalizado y se ha adaptado para para puerto rico y eso es una cosa bien importante así que yo me voy a quedar aquí tranquilito conversando con ellos porque voy a tener mucha más información de la que hemos expresado pero si tú tienes preguntas la puedes hacer aquí en los comentarios te vamos a responder y voy a también a taguear el festival para que lo sigas y vamos a poner también la boletería porque este fin de semana aquí en caribbean cinemas en el área del distrito de inmóvil va a haber un festival de lujo y vas a poder interactuar con la gente que produce las películas y si tú eres cineasta si te gusta el cine si estás pensando está la gente que tú tienes que conocer para poder destacar muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo un saludo